Música 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 ¡Ale! Ahora nos vamos a brindar, ahora nos vamos a gozar Porque nos tendrían en pez, porque nos tendrían en gozar Por serimos ir igual, que todo le va a gozar Por serimos ir igual, que todo le va a gozar ¡Ale! 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 Arrancamos la rama y la cejada ya presenta en esta bonita, bonita rama de fiesta de Bifón. Vámonos con los temas, los temas de la rama y arrancamos esta manera sin chapa la danza del Coyote. Avanzamos un ritmo y que suene bonito esos caminos alrededor y que suene bonito, que suene bonito, que suene bonito. En este lugar y en este lugar, mi hermano, sin chapa la danza del Coyote. Arriba los caballos. Arriba los caballos. ¡Vamos a bailar! De los prijitos para caser Se meneis a bailar Vicodín divio pa casa La gana se besa y a gozar, a gozar Y vengan todos a bailar, las cebollotes y para Hay con un brinquito para allá, con un brinquito para acá Se merece, se merece, se baila, se merece, se alcanza La gana se besa y a gozar, a gozar Y vengan todos a bailar, las cebollotes y para Hay con un brinquito para allá, con un brinquito para acá Se merece, se merece, se baila, se merece, se alcanza La gana se besa y a gozar, a gozar Y vengan todos a bailar, las cebollotes y para Hay con un brinquito para allá, con un brinquito para acá Y vengan todos a bailar, las cebollotes y para allá La gana se besa y a gozar, a gozar